La pasión futbolera Hola, hola, ¿cómo están? Hay clima de buen fútbol Y eso que no necesitamos mirar el cielo Me enfoco en la cancha, en eso que está frente a nosotros Estrellas por todos lados Con Marito Kempes, Fernando José Palomopacas les habla Hoy les traemos este gran encuentro de la Saudi Pro League Hoy Marito nos vamos a divertir viendo fútbol Hoy jugarán fuerte La verdad, Fernando, que estoy impaciente Y el haré contento por lo que vamos a ver hoy Conocamos a la formación del Al Guedá Aquí está la estructura colectiva del equipo visitante Yacin Bonu defendiendo el arco Rubén Neves saldrá junto a Sergei en el medio Y el único punta para el partido de hoy será Mitrovic Recorta bien y va al área Bien ahí para repeler el disparo El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Tiro de esquina justo al corazón del área Tiro de esquina que nos llega al destino Melinkovic Zavitz Han perdido la chimbomba El fútbol de este jugadorazo no pasará desapercibido en la jornada de hoy Marito, ¿qué podríamos decir del partido que nos espera de Neymar? Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterla adentro Se pueden abrir posibilidades acá ¡Y gala! ¡Col! ¡Col! ¡Apenas comenzamos todo esto! ¡Ya abrieron el marcador 1-0! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín Era tan certito el árbitro que hasta mi abuelita le hubiese marcado ese gol Atacó los ojos cerrados, te digo El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Ya será el Charani ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Esto ya huele a empate! ¡Pega la pelota que defensa! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol una volea que no se le olvidará jamás! Hay que verlo de vuelta, Fernando Porque la definición es espectacular la volea Y la pizarra por ahora 1-1 Faisal Fahir Ahí se lleva la bocha tranquilo ¡Esta no la falla! ¡Gron reacción para tapar y alejar el peligro! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Neves! Ya será el Charani ¡Neymar tiene la pelota! Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad ¡Odio Nígalo! ¡Bye, bye a la posesión! ¡Han logrado un tiro libre con esta falta! ¡Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha! ¡Pega la vuelta tratando de circular! ¡Viva! ¡Y está! ¡Gol! ¡Gol! Fíjate en la repetición, Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando la definición de la jugada Eligió lo que mejor le convenía a él Y la verdad Le pegó de tal manera y con tanta fuerza Que nada pudo interponerse Entre la pelota y la red Tiene la pelota y cuenta con opciones Y hasta acá llegaron con la posesión Milinkovic-Savitz Sigue vivo el ataque para estos jugadores Pero la defensa detiene bien el avance Se está confiando demasiado, me parece Odio Nígalo El premio por no rendirse Después de conceder al empatado En cuestión de minutos Este gol es una maravilla Después de haber dejado al defensor patas para arriba Como se dice Es un monstruo Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Coulibaly Rubén Neves tiene el balón Rubén Neves Neymar Ahí le llega el apoyo Entró bien para recuperar la pelota Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Atentos acá, se van arriba Buena tapada Pero la jugada sigue viva Oportunidad desperdiciada Abrazoque desde el fondo Ese remate de Fernando Iba a gol Pero el arquero Dijo que no Milinkovitsavits Milinkovitsavits Neymar tiene la pelota Ya será el Sarani El árbitro no lo duda Es penal Ya ha marcado el manchón No hay duda Mario Y lo pintó bien Lo pintó bien Estaba muy cerca de la jugada Podría marcar la diferencia en el partido Esto no cabe duda Que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Y bueno A veces hay que perdonarlo De vez en cuando Es la oportunidad Para ponerse al frente ¡Gol! Abrazo de penal Vemos que cerquita pasó la pelota Es justo por encima del arquero La bronca que tiene Porque había adivinado Esa pelota entró Termina el primer tiempo Hay bronca El hinchado Lo calma El penal no le gustó Señores todavía quedan 45 minutos por delante Está bien El penal es medio dudoso Pero ¿Qué le vamos a hacer? Hay que calmarse Queda todo el segundo tiempo Comienza ya la segunda parte Espero Fernando Que este segundo tiempo Sea mejor que el anterior Que no se le olvide la pelota más Y saca la pelota Hasta el otro costado Se le va ahí Lo dejó atrás Y el defensor ¿Qué sale? Ocasión de un empate Quería más Ahí lo tienen Trícoles formidables Para este talentoso jugador Y acá vemos de nuevo Cómo logra Vencer al defensor Y bueno señores Cuando se tiene confianza Hay que darle La distancia Era bastante larga Pero le dio con alma y vida Y la clavó Neves Cullivari con la pelota Ella está aguantando el balón Cortando bien con la intercepción Faisal Fahir Enorme parado Esta es una de aquellas Para ganar partidos Ya tiene compañero Cerca Faisal Fahir En el ataque Molón que va rozando El ponte Casi hay gol No sé si decirte Que quiero que el partido termine Tal y como te va a oír el resultado Pero Están haciendo todo lo posible Para sacarlo adelante Le queda todavía media hora El compromiso Fácil se quitó la marca Esa pelota va atrás Se viene Ahí está la ventana Baja nuevamente Y luego tenemos que ver La repetición Cuando empieza la jugada Ese pase atrás Magistral Qué difícil Era fallar A esa distancia Así que no perdonó Y la mandó a guardar 4 a 3 Un solo gol De diferencia Puede pasar cualquier cosa Oscar Duarte Se quida con la pelota Después de la entrada Koulibaly Es muy difícil Que el rival pueda hacerles algo Cuando no tiene la pelota Con la balanza En todo sentido Inclinada a favor de este equipo Milinkovic Milinkovic Ahí va para adintro Es bueno el balón atrás Un bloqueo muy impresionante Por acá pueden arrancar En la contra si quieren Creo que viene Muy buena Muy buena tapada De este giro Milinkovic 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 Neymar Se viene un momento importante Para el partido El árbitro tiene que decidir Si saca tarjeta o no Y está todo listo Y está todo listo Para que se realice el cambio Lo bucha el palo Pero sigue Hasta ahí se vio lo que se daba Y este equipo que sigue buscando Ese gol Que marque ya El resultado definitivo Pero el arco Le dice que no Se abre una puerta Después del fallo Ataca Va para adentro Ha estado Formidando el arquero Me parece que el técnico Ya tiene un cambio preparado Han hecho bien Para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Hay mucha presión por ahí En diez minutos Se termina todo Defiende bien Para recuperarla Al partido le está quedando Ya casi nada Para terminar Los locales Perdiendo el margen Todavía les permite Tener chances Que hemos visto goles Bien Pero ahora estamos viendo Un equipo desesperado Buscando un empate Y el otro De tratar De conservar Esa pequeña diferencia Un gol Es la diferencia Y 300 segundos Desde ahora Hasta el final Del partido Balón que quede La mitad de la cancha Atento que se ve El contraataque Ya lo tiene Y el arquero Perdieron la pelota Se ha frustrado La contra Están perdiendo Por uno Con este ataque Se pueden renovar Esperanzas Oportuna El arquero Que era la última Pulsa de la cena Ahí nos están diciendo Dos minutos más Se juegan Vamos a tener que salir Desde el costado No pudo ser Este pase Parece que se han decidido Por un cambio Ahí está el pitazo Final Vaya si el cuadro local Hoy ha decepcionado Y así es el fútbol Fernando ¿Qué se le va a hacer? Un gol de diferencia Te puede dar La alegría O la tristeza En este caso Una tristeza enorme Porque jugaron bien Pero no se pudo No se pudo No se pudo No hay nada Pero nada más lindo Que volver a encontrarse Con aquellos socios de pasión Encontrarse con aquellos Acompañantes de ilusión Con aquellos compañeros de butaca Para compartir de nuevo Esta fascinación Que es el fútbol Tras una semana de espera El partido finalmente Está por arrancar Podrán lograrlo Lo veremos aquí No se vayan Les damos la bienvenida A otra etapa de acción De este torneo De primera clase Acá los saludos Servidor Fernando Palomo Junto a la leyenda Del fútbol argentino El señor Mario Kempes Hoy les traemos Este gran encuentro De la Saudi Pro League Partidos como este Hay que verlos Vos sabés que el fútbol Nos entretiene Por eso El partido de hoy Intalín Este es el equipo local Se mueven en campo Rival tratando de hacer daño Es fácil la pelota Tras ese camisazo Pero un peluchito Le tiraron A continuación La formación De los visitantes Sigue adelante Buena conducción Llevaba peligro Esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Ese balón es suyo De nuevo En su propia área Dibujen maestros Ahí están Se la prestan La devuelven Le entregan La regalan Es impresionante Y así le pega La pelota Gol Gol Rápido Y sorpresivo La van a guardar Y fíjate Ahí está más clarito Que el agua Porque el arquero A pesar de cubrir bien El primer palo El tiro va Tan bien encajadito Tan bien rebuscado Que Termina en gol Sigue sin parar Sigue sin parar Gana Terreno Pasa bien Y se opera la barca Oportunidad Desperdiciada ¿Cuánta imaginación en ese pase? Gol Y no tardaron nada En reaccionar En lo grave El empate La verdad es que viendo La repetición del gol Es mérito todo De su jugador Está claro Pero el arquero Tuvo muchísima culpa De que esa pelota Entrara En el palo Más cercano Que está para él Sigue marcando La pelota Pegadita al pie El árbitro Que lo deja seguir Ojo Gones Aparece Roberto Fabián Allá la corriendo Ahí va bien El árbitro A sacar la amarilla Por la anterior jugada ¿Qué tal ese centro? Mirá que bien lo resolvieron Terminó perdida La pelota Gol Cosimiro Se está animando Para irse arriba Se viene Se viene córner Para intentar Conseguir la ventaja Llueve el córner Al centro del área Y ahora Y ahora tienen la posición Que van a hacer Desde acá Progresa por el centro Ahora Llega la calma Después de esa tapada Les está costando un mundo Sacar la pelota Con esa presión Protege bien la pelota Bajo presión Gol con Simirot Sin desesperarse Tratando de romper El empate Se le fue la oportunidad Ahora el saque de arco Traoré Traoré Ahí va a meter el córner Y ahí está Y con el terretodo En el camino De la victoria Ahí tenemos la repetición Para que nos deleitemos Con este centro Ahora Les tengo que decir La definición de cabeza Fue impresionante Así están las cosas Señoras y señores Dos a uno Gol con Simirot La tribuna Que le pide Que le pegue Le estaban reclamando Que le pegara Le pegó Estuvo cerca Le faltó dirección Y precisión Le están sumando un minuto El partido Cortó muy bien Era de peligro Señoras y señores Se ha terminado La primera parte Sin dudas Esta figura Nos está demostrando Que está a la altura De las circunstancias Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Arrancadio Arrancadio El segundo Tiempo Cambio de cancha Está intentando Está intentando Por el costado Hasta ahí no más Llegó el peligro Ocasión del empote Buen pase Pero estaba Fuera de juego Atento que esto puede ser peligroso Ahí va el centro El área Y esa jugada Es cosa del pasado Qué enorme Habilitación Ojo Acá puede ver algo ¡Goloso! ¡Vaya voleo! Un recurso Maravilloso En el momento Justo Y vamos a ver Por favor Señor director Ese pase Le ha dado genial Que pasa por encima De la defensa Vamos a ver A través de la repetición Y mira Como él Ya está calculando Dónde venía la pelota Se preparó Para conectar Y sacó Un bombazo Qué golazo Ahora tendrá que correr Para recuperarla Atapado Pero hay peligro aún ¡Ahí está! Es el gol Que nos mantiene Vivos Seguirán luchando Para remontar Y ahí lo vemos Marito La fuerza del arquero Pero no alcanzó Fijate que la fuerza Del tiro Le venció la mano 3 a 2 En la pizarra Vaya Festival de gol Traoré El rival No te puede hacer nada Si no tiene la pelota Y eso es lo que están apostando Bye 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 A la posesión Traoré Lleva la pelota Bien Enzuna de ataque Pero ha sido Verdaderamente magistral La recuperación De la pelota ¡Qué buena pelota! ¿Por qué no hablamos De otra cosa En lugar de este Cabezazo espantoso Se ha cortado La posesión No caeme Ahí lleva La chimbomba Y se va al ataque Pita la falta Pero Sacará Tarjeta Y va la pelota En vuelo Mira donde viene Recuperó la pelota Buena pelota Busca encontrar La jugada Bien Ahí el guardamente Evitando el peligro Solo 20 minutos Le están quedando Este partido Muy inteligente Cambio de frente Mirá que bien Como sacó Pelota Pelota Colcosimiro Quedan 15 minutos En este partido Atentos que lo están Ahogando con la presión No hay nada Y termina El peligro Después del rechazo Esta puede ser buena Y se anima a darle Pero con tiritos así No le hacen daño Alguno Oñikuru Oñikuru Ya tiene compañero Circa Necesitan uno nomás Y hay oportunidad Antes del final A continuación El lateral El técnico Que no quiere esperar Para que el partido Se va desarrollando De otra forma Prefiere Hacer dos cambios En este preciso instante A este no lo paran Hasta que llegue A abrazarse el gol Va la pelota al área Muy poco Le faltó ese cabezazo Para terminar el gol Cuando ya el equipo Estaba preparado Para festejar Esa pelota Dijo que no Tenemos cambio Ahora en el campo Traoré Este equipo Juega la pelota Con calma En la mitad De su cancha Sacan ventaja En el partido Tienen chances Con esto De generar peligro Puede ser buena Andan meneando La pelota De un lado a otro Rotación continua Avanza firme Con el balón Brillante Formidable La tajada Del arquero Con su equipo abajo Es importantísimo Tener un arquero En esta circunstancia Porque otro gol Hubiera sido desastroso Y ahí se viene El tiro de esquina En la caldera Recupera La chimbomba Esa jugada Puede tener Petrolo ¿Y este chico A dónde le quiso pegar? Pregunto nada más Suena el silbato final El equipo visitante Que festeje Este gran triunfo Bueno la verdad Que hemos visto Dos equipos Muy parejitos Un partido Muy bien jugado Pero La diferencia Está en el que Marcó Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No sé si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Señores Hay que aprovechar Las oportunidades En el fútbol Y vaya si la aprovechó Este jugador Aparte de que el equipo Suma Día tres La oportunidad Que se le presentó La convirtió En gol La convirtió De la oportunidad La convirtió Como Especial De la oportunidad En el que